Bueno, comenzamos otro nuevo video Bueno Comenzamos otro nuevo video Aquí competimos hoy Va a competir 3, 2, 1 ahora Comienza la competencia Va pues, va pues Yo gané el punto Yo gané el punto para el grupo de nosotros Usted puede Atrás está la cola de nuestro grupo No se dé por vencida Usted puede mascar caliente No mas que caliente Cuando está caliente A ella le gusta que se lo hagan caliente El pan Hasta los ojos me dolieron Pica verdad No le gusta que ande a la niña Marisol Vamos, vamos a la niña Marisol No, 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 te vas a ganar la niña Marisol Vamos, vamos a la niña Marisol Pica verdad Pica No pica Mira a mi como me dejó sudores a laqui No picarse del diablo Me hablaba como estaba roja Jurate Vamos niña Marisol, vamos Usted puede Miren amigos suscriptores Aquí estamos En el reto De las maruchones Yo no gané La norma me ganó ahorita el punto Sople 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 que tiene Soplido bastante Miren, miren No va a ganar tico tico No, que Dale vos chirulón Bien rojo Dale vos chirulón Yo que no le he visto todavía aquello No Ni quiero verlo porque Se me va a mirar fello Te vas a empachar Le puedes hacer ojo No la vas a matar Se le va a ir chiquita Es una anécdota de una persona que pasó algo así No le puedes hacer ojo Vamos, vamos Tome sopa Tome Vamos Será Quien va a ganar aquí No sabremos Vamos a ver quien gana Voten por mi porque yo caje mal a cabo Un voto por mi Un voto por la niña Marisol Quien se llevará la corona Quien se llevará el anillo o la corona Quien se llevará el peso a la norma Quien se llevará el anillo o la corona Quien se llevará el anillo o la corona La mía no picaba ni tenía chile Suerte Si en vera no le dijeron el huacal pues Yo maca le pongo más poca a ver qué ¡Sin vera! ¡Cuánto es mi hijo! Ya es bueno que cambia ya Ay, yo conocí en el huacal a la que me ha echado ahí Ay, ay, yo me quedé despreciado Miren, miren, ahí se sienta Miren cómo se sienta Ay, entiendo Yo a mí me fijaba que ya lo se sienta No, está con mucho pica ahí ¡Vale, Mincho! Yo le eche chile, Damien ¿Ah? ¿Yo le eche chile? No, mentira Oigan, vaya hasta la bolsa rota, miren No, usted va Voy a volar el vientre ¡Currate, Mincho! Mañana vamos a dejar con un grado El vientre, ¿no? No, Mincho ya mandó la niña Marisol Vaya Y aquí a la boba y la María Le van a tener que meter la cabeza al agua Porque como yo y la niña Marisol ganamos No, es que te he volado muchos pica Es que sí, ya la he probado yo Son de las No, no pica No pica Ni la ha probado No pica No pica nada No, no pica No pica nada, pica malas otras No seas tramposo Y esta bien helada Tramposo Ya te ganó la corina Se pica y se limpla Mincho yo la he probado Pica ¿Cómo me va a traer a mi si yo soy maestra del chile? Gente, gente Probala Marisol Probala Me dice usted No pica No, mira que es bastante Pica lo que Mincho dice Yo esto los labios de la boca me duelen, me arden Tienen sabor mierda No pica ahora el diablo No pica No pica otra cosa Que trajeran Es que estos rojos No Es que el tuyo no trae camarones Los que venían polvo, el camarón por ahora viene roja Pero no pica No, tomátala Lo caliente lo que le hace a uno Es que no hay que traer gran chile a la paña No me gusta porque hay camarones como yo No me gusta Madre Bien pica muchas Aunque sea de un limón pues El que se lo coma mas ligero El que se lo coma mas La penitencia es El que se lo coma mas La penitencia es Con todo el cáscara Con todo el cáscara Con todo el agua Amargo Oye oye Quiero que me tome el resto de agua que dejo el Oiga Cuidado Con cáscara Con cáscara Mi respeto pero esta maruchan pica No maria a probarlo Ahí es mai picado Para que no pica maria No es la maria que la ha probado No es que no pica Es que bien yo la he probado No a veces pica No pica pero Aquí se siente Es lo caliente A el que pica le estoy diciendo hermanante No pica Lo que pica Lo que pica es cuando uno lo toma le queda sardines Ay no es lo que me gusta Cámensele un sal No porque no me gusta el camarón Vaya Entonces quien va a agarrar la camara para el limón El limón El limón El limón El limón Con cada cartón No maria esta la mitad Sale mi dedo Sale mi dedo Perdimos muchaca Perdimos muchaca Va pues Espérate me voy a buscar la mía y no Me quita este bolito Venme yo ¿Dónde le vale? Ya le sacaste el jugo No Aquí va con toda cáscara Vámoné Ya le sacaste la mía ¡Capa de cáscara! A ver Le va a picar la cáscara La cara es la maria padre santo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, cómalo dentro! ¡Dentro, dentro dentro! Norma viniera a ver la cara y la maria ¡La cara y la maria! ¡N alma de ahí! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Te voy a empatar otro limón deido en cero! Es que la cáscara, la cáscara quema. Esa sí le puedo creer que pica, miren, ¿por qué no pica? Más de la penitencia. Que le picara. Miren yo, miren yo cómo quedé después de la sopa. Ya vio cómo quedé. Miren cómo quedé. Yo quedé como... ¿Y esas semilletas para qué son? ¿Esa semilleta para qué son? No, lo caliente. Lo caliente, como que lo llaman a uno de... ¿De energía? De pelajón. Qué guapo anda, niño. Soltá la pancita, creo. Chucho. No lo bien que por las uñas, verdad. Las uñas sí le ayudan. Yo anoche estaba soñando un sueño bien feo, fíjese. Tico. Conmigo. Y fíjese que el sueño, el sueño, algo como que brincó, fíjese. Conmigo. Porque yo estaba soñando de que usted en así, en aquellos volados que los tiramos, ¿verdad? En los autos. Vi que usted de repente había sacado el corvo, pero así de repente y me lo había pegado aquí en la rodilla, mire. Con el corvo. Y me dijo usted. Si un puyoncito fue. Y se me veía bien hasta adentro y se me veía el hueso. Un puyoncito. Y el hueso no me dejaba... Y donde intentaba caminar, me desmayaba del dolor de donde me había partido o acabado el hueso. Y así se veía la heridita, mire, que me había hecho aquí. Porque de repente sacó usted el corvo. Y mire. No. Yo siento que quizás iba a ser el averiguata de ahora. Ajá. Allí, allí brincó. Porque ahí estábamos todos reunidos. Porque dijo él. Eso está mal, dijo. Porque no ande sacando eso aquí, dijo. En el grupo no ande sacando eso, dijo. Allí brincó. Lo he dicho, ya. Ajá. Pero yo también ya le he dicho. Y lo he dicho, ya está. Ya te lo he dicho. El grupo no ande sacando la pistola. Vaya, a ver a qué consiste. Porque mire yo. Aquí mire. No, pero está diciendo la otra cosa. Aquí mire. Aquí mire. El grupo no ande sacando el corvo, vos. Vos decías aquel. Ajá. Pues sí, pero bien. Ajá. 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 Bien, bien video. Fíjese. Pero, ¿y sal ya trae? De diablo. Ay, no. Más o menos. Peña que no le gustan los salas, Micho. O lo dice, no. Un pez por una boca muere. Dijo, Kimberly lo hacha. Es para castigar, tío. ¿Sal ya trae? No. Es que ya trae ya sal y limón. Mi amor. Ya son los virgos. Mira. Una canción que ella canta yo. Mi amor. Mi amor. Ya cae muriendo. Ya de ahí. Porque ha habido otro chucurro ya. ¡Gol! ¿Sabes la terraza que lleva? Ja, 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 ja. Dijo que se llena de mota y la cobija, los ojitos, los fiembra en los cabellos. Ja, 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 ja. Ya le voy a mirar el cabello. Uy, Norma. Uy. Es como un poco de al lado le dije que se llena de mota y los ojitos. Cuando le siembra la cabecita en la cama. Como que es padre. Como que es padre. No, y lo peor que cuando. Norma. Y lo peor que cuando no hay cena, padre santo. Ja, 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 ja. Que la aguante el siguiente día los amigos aquellos. Ja, 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 ja. Hasta con ellos lleguen enojados, por. ¿Quién? Ja, 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 ja. Cuando no hay cena. No, cuando no hay mota. Cuando no le dan caique. ¿Pero no van los jaripeos? A caballito de palo. Vaya, ve. Cuando no juega eso dicen. A ver si le sale el limón pues y les creo. ¿Y dónde está la sal pues? Adando yo. ¿Quién es mi paterna? Está partida. ¿Eh? Pásala, venga. No se comen la paterna conmigo. Mingo. Venga a seguir aquí, hija. Pero con otra gente, sí. ¿Crees que con otra gente se comen la paterna? Sí. Sí va. Sí. Cambiamos de puesto. No. No no. No.